Me extiendo que da gusto y a mí con lo que me gusta cascar, pues ya me contará. Yo no paro, no paro, no paro, no paro. Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a descubrir, como ya habéis visto en la miniatura, porque no tenemos ninguna reacción de él, a José Alfredo Jiménez en 1973. Bueno, yo aquí no me pone ningún título de la canción, no sé cómo se llama. Me pedisteis muchas veces a José Alfredo Jiménez, y de hecho, bueno, pues vamos a empezar a ver alguna cosita de él, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé cómo se titula la canción, no sé si es en directo, no sé en directo, no tengo mucha idea porque voy a descubrirlo ahora mismo. Así que para eso está el canal, para descubrir cositas nuevas, y cómo no, y lo que os gusta a vosotros, el salserillo, el salserillo. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos sobre todo, que luego me estáis diciendo, no recibo las notificaciones. Dar la campanita, poner todas las notificaciones, todas las notificaciones para que os notifique todo. Está el botón de unirme al canal, ese botón. Si le dais, no pasa nada, simplemente os abrirá un vídeo explicando las diferentes membresías que hay en el canal. ¿Os interesa uniros al canal para colaborar con el canal? Estupendo. No podéis colaborar porque no queréis uniros, porque no sé qué, porque tal, no pasa absolutamente nada. Aquí abajo, en la cajita de descripción de aquí, en la cajita de información, justamente aquí, os pondrá más información. Ahí os pondrá un montón de links de las diferentes listas de reproducción que hay, donde me podéis encontrar en mis redes sociales. Pues nada, vamos a empezar con José Alfredo Jiménez, en 1973. No sé cómo se titula esta canción realmente, claro, yo nací en el 82, un poco raruno que lo supiera, ¿verdad? Pero no, no tengo ni idea. Así que vamos a empezar, descubriendo a José Alfredo Jiménez. Vamos allá. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Esto es en directo, esto es en directo totalmente. Y por lo que veo que sale un letrero que pone gracias. Pues a lo mejor es así como se titula la canción, efectivamente, es así. Porque además empieza, ¿cómo puedo pagar? No sé cuántos por escuchar mis canciones. Algo así, ¿no? Pues seguramente la canción se llame gracias. Gracias, venga, gracias a vosotros. Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. Como buen mariachi, o sea, como buen mariachi, perdón, como buen cantante con mariachi, evidentemente el mariachi tiene un papel fundamental en estas canciones, evidentemente. Sigo sin saber si es en vivo o no, no lo tengo muy claro. No me aventuraría a decir que sí que es en vivo porque no lo tengo claro. Estoy viendo, estoy viendo que como cantante también es uno de los grandes, ¿no? Por lo que puedo intuir. Se ha pedido muchas veces en el canal. Y claro, pues evidentemente habría que reaccionar a él. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Puedo intuir de que sí que sea en directo. Puedo intuir. Más que nada por el regular el micrófono, porque eso es fundamental. Un cantante tiene que regular el micrófono sí o sí, porque si no, lo que viene siendo al técnico de sonido lo mata totalmente. Lo mata, lo descuartiza totalmente. Lo descuartiza totalmente. Porque claro, evidentemente hay que regular el micrófono cuando estás cantando en vivo, ¿no? Es un buen mexicano, es un buen, es un buen, pero totalmente, o sea, totalmente. Tiene esas dinámicas que son iguales como todos los mexicanos, ¿no? Esos finales muy llorados, aunque la canción no es triste, ¿de acuerdo? Pero tiene esos finales llorados, tiene esos vibratos al final de las frases. Tiene cositas que evidentemente al ser mexicano pues le salta, claro, le salta a la vista. Pero todo lo aviento, porque quiero morirme, como muere mi pueblo. Vocaliza muchísimo también, es una persona que también, es un hombre que también interpreta muchísimo la canción, como ya habéis visto. El gorro en la mano, me parece muy curioso porque yo, el único que he visto con el gorro en la mano, pero cuando se va a aventar un buen grito de charro, ¿no? Un buen grito de pecho, un do de pecho bueno, extraordinario y potente. Cuando se va a aventar un grito de esos, es Vicente Fernández. Vicente Fernández siempre que se quitaba el gorro era para hacer un subidón ahí, un grave tremendo y que nos volvía locos a todos, ¿no? Nos volvía locos y nos vuelve locos a todos con esos gritos. Sí, yo creo que sí que está en directo. Yo pondría la mano en el fuego de que sí que está en directo. Sí, porque regula muchísimo el micrófono, lo regula muchísimo. Otros dos corazones, es que esas finales a mí me gustan. Son espectaculares los mexicanos cantando, espectaculares. Que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta 1973. Y yo siento que todavía me quieren. Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón Unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo. Mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción. En fin, ahí tenéis todo. Te pone mostrar más, saldaron desplegable, y ahí tenéis todo. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, no sé ni dónde lo tiré por ahí. Pero esos aplausos, esos los tengo aquí adentro de mi corazón. Toma. Esos se van conmigo hasta la muerte. Toma ya. Eso me ha parecido muy bonito. Yo creo que era una canción como de despedida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque se retiraba de los escenarios. Puede ser, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Me puedo estar equivocando, no lo tengo claro. Pero sí que podría ser de alguna canción que él se estuviera despidiendo porque se retiraba de los escenarios o cualquier cosa de esas. Muy bonito las palabras que ha dicho. La verdad es que siempre nos quedan los aplausos del público. No es que nos quede el dinero, porque el dinero ya ves tú. El dinero cuando viene se va. Pero los aplausos es lo que se queda del público realmente. Y es lo que le interesa a un cantante, un cantante, un actor, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Es lo bonito eso, es lo bonito. Muy bonito lo que acaba de decir, ¿eh? Muy bonito lo que acaba de decir Alfredo. Evidentemente es en directo, claro está. Tenía mis dudas al principio, ¿eh? Las tenía porque además es que se escucha la voz muy clara. Se escucha la voz muy bien vocalizada. Lo que os digo, ¿no? Muy clara esa voz, ¿no? Entonces no tenía claro si era en directo o no. Pero es en totalmente directo. Sí, señor. Yo creo que aquí José Alfredo Jiménez, yo creo que se estaba despidiendo porque ya terminaba su carrera musical, ¿no? No lo sé porque ya os digo que no lo conozco en el canal. En este caso estamos descubriendo a José Alfredo Jiménez. No estamos tampoco reaccionando a él porque ya lo conoce. Si fuera una reacción ya lo habríamos conocido. Pero en este caso hemos descubierto a José Alfredo Jiménez. Y lo que os digo, yo creo que era una canción de despedida. Era una canción de despedida porque se retiraba de los escenarios. Ahí no sé qué edad tendría, pero ya era ya Mayor C. Se le veía a Mayor C. Y todo el mundo ya sabemos que se necesita un strike. Pues nada, muchísimas gracias por haberme recomendado a José Alfredo Jiménez. La verdad es que a ver si podemos descubrir un poquito más de él. El ver alguna canción más de él. ¿Por qué no? Y recordaros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos sobre todo. Porque luego me estáis diciendo que nos llegan las notificaciones y no sé qué pichorras. Así que mejor la campanita siempre activadas y poner a todas. Porque si no, no nos notifica nada. ¿Qué más? El botón unirse. El botón unirse si queréis uniros al canal. Si podéis uniros al canal, pues es estupendo. Y si no, aquí abajito, en la cajita de descripción, por esta parte de aquí, aquí, tenéis el título de la reacción. Y hay una flechita. Le dais a esa flechita y os abrirá ahí todas mis redes sociales, como colaborar con el canal a través de Paypal, el vídeo original de esta canción. Pues las listas de reproducción que hay también en el canal. Mis covers que hay, mis canciones inéditas. Ahí os saldrá toda la información necesaria, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí la reacción de hoy de José Alfredo Jiménez. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Esta reacción ha sido gordita. Porque muchas veces me extiendo que da gusto. Y a mí con lo que me gusta cascar, pues ya me contará. Yo no paro. No paro, no paro, no paro. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.